La pocos que aún permanecen en la comunidad de Río Blanco temen por la contaminación de sus fuentes de agua como resultado de los incendios. Llevan 21 días intentando apagar el fuego. Las fuertes llamas de este incendio se reactivaron por una fuerte ráfaga de viento. Este hecho sucedió dentro de la tierra comunitaria de origen Monteverde del municipio de Concepción. Como lo están viendo, ahorita sigue más ardiendo y la llama está más... ¿Estamos dentro de una TCO? Sí, dentro de una TCO estamos. ¿Qué se llama la TCO? Se llama TCO Monteverde. ¿Y desde cuándo está el fuego en esta TCO? Desde el 4 de agosto el fuego empezó. Existe temor en los comunarios, ya que el humo y las cenizas podrían contaminar las aguas del río Zapocó y de la quebrada Agua Dulce. Sí, contamina porque ahorita está sobre el río, ahorita cae la ceniza negra hasta el agua. Los incendios forestales dentro de la TCO Monteverde continúan activos y están provocando daños a la flor y fauna del lugar.